Teníamos un propósito importante, que es el foro y el conversatorio Tu cultura, mi cultura, un diálogo constante. Así que estábamos participando, dando la apertura a esta segunda actividad en el marco de la semana distrital, donde están participando diferentes actores de los diferentes grupos étnicos, de los actores locales, participación de la alcaldía. Nosotros estamos trabajando por una comunidad, no solamente por los afros, sino que también venimos trabajando por las diferentes genias, por los indígenas, por los mestizos y por todas las personas que se quieren adherir al proceso. Nosotros conociendo la problemática, buscamos solución también para ello. A partir del diálogo seguiremos construyendo escenarios de paz, escenarios de reconciliación, escenarios de participación. Es a partir de ese diálogo que podemos mantener a nuestros grupos étnicos unidos y seguir forjando ciudad, seguir destacándonos como ciudadanos en una Bogotá mejor para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!